Porfa Solo me puede ayudar disculpe es que pesa un poquito Agua ¿Será que me puede ayudar disculpe es que pesa un poquito? Si por favor Solo ayudame por favor Gracias es que fíjese que está un poquito pesada Solo ayudame a subirla porfa desculpa Buena onda Gracias Solo ayudame porfa es que pesa un poquito Disculpa que te moleste Ahí está Gracias Gracias Es que pesa un poquito Gracias ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Gracias! Solo disculpa, ¿será que me podrías ayudar? Es que pesa un cachito, porfa ¿Solo a subirla? ¡Ahí está! ¡Gracias! Disculpa, es que pesa un poquito ¡Agárrala de atrás, porfa! Yo la cerco, solo me va a poner acá ¡Gracias! ¡Gracias, vos! ¡Ahí vamos! ¡Gracias! ¡Mirá! Solo regalame un saludo para la cámara de la mina con el niño, porfa ¡Un saludito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!